Regálame tu herencia, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Una hueca entro a la sala de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Así la curará Que sepa el mundo entero Que tu voz guardó un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se muere en el cielo Tus ojos son destello Tu garganta es un misterio Hasta que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Una hueca entro a la sala de tu voz y tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú Y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú 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 Tú y tú